Curiosidades y más presenta Becky G y Nati Natasha se dan apoyo incondicional tras duro momento. Decir que Becky G y Nati Natasha se han convertido en dos referentes femeninas del reggaetón es un hecho. Sus temas han acabado con algunas de las críticas sobre el machismo de este género, adaptándolo a los tiempos más actuales. Uno de ellos fue el hit Sin Pijama, que aunque recibió todo tipo de mensajes, cuenta con un doble significado, el del dominio de la figura femenina en estas escenas sexuales que siempre ha sido controlada por los hombres. Está claro que la publicación de este tema las unió por completo y para muestra el último mensaje que se han compartido en Twitter. Sé que estás cansado o cansada, sé que estás física y emocionalmente agotado o agotada, pero tienes que seguir intentándolo, dijo Nati, a lo que Becky G le respondió. Necesito esto, hermanita, te amo. Sé fuerte, hermana, aquí me tienes, yo te amo más, le respondió la intérprete de Criminal. No solamente se muestra su apoyo cuando se trata de música. Nati Natasha y Becky G demostraron una vez más que su amistad va más allá de los escenarios. A través del mensaje de Twitter, las artistas dieron el ejemplo de lo que es apoyo incondicional. Recordemos que Sin Pijama fue la canción que las unió en el ámbito artístico y personal. Desde entonces, no han parado de mostrar su apoyo en cada uno de sus nuevos proyectos. En sus recientes mensajes compartidos en Twitter, Nati Natasha y Becky G dejaron bien en claro la admiración y amor que tiene una a la otra. Yo sé que estás cansado, sé que estás emocionalmente y físicamente agotado, pero tienes que seguir adelante, escribió Nati Natasha y minutos después tendría respuesta por parte de Becky G. A pesar de que por el momento no tengan en mente nuevos proyectos juntas, o al menos no han mostrado pista públicamente, Becky G y Nati Natasha siguen forjando cada vez más su amistad. Así es, Nati y Becky se consideran hermanas de otra madre, y con estos mensajes no nos cabe la menor duda. Hemos de reconocerlo, todos hemos pasado por un mal momento en el que un simple abrazo ha disipado todos nuestros malos pensamientos. Aún se desconoce que puede estar rondando por la cabeza de la de California, pero está claro que apoyo no le falta nunca, ya sea de sus seguidores o de la propia Nati Natasha. ¿Quién es Nati Natasha? Es una cantante y compositora nacida en República Dominicana. Saltó a la fama con el tema criminal, junto a Ozuna, y en menos de cinco meses superó la cifra récord de mil millones de reproducciones. Trabajó junto a Daddy y Yankee, Bad Bunny y otros más. Es considerada una de las mayores representantes femeninas del género urbano, junto a Karol G y Becky G. La artista ha publicado su álbum de estudio, Illuminati, destacando sencillo como Pamala Yo. Te lo dije y me gusta. ¿Qué te parece la gran amistad que han desarrollado estas dos famosas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, y no olvides suscribirte a este canal. Soy Karla, hasta la próxima. ¡Gracias!